Estamos de regreso para contarles que con un recorrido por la escuela de Cerro Plasilla comenzaron las actividades de las delegaciones participantes del 12ª versión del Encuentro Internacional de Danzas Folclóricas que organiza el Conjunto Folclórico del Puerto de San Antonio y que va a tener su gran gala este día sábado en el gimnasio José Rojas Zamora. Gonzalo Obrán, en el siguiente contacto nos entrega más detalles de estas actividades de las delegaciones. Adelante. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en la escuela Cerro Plasilla, el lugar donde comienzan las actividades de la 12ª versión del Encuentro de Danzas Latinoamericanas Folclóricas organizada por el Conjunto Folclórico Puerto de San Antonio, las cuales se extenderán durante toda la semana de esta primera, del mes de octubre. Estamos con Susana Romero del Conjunto Folclórico Puerto de San Antonio, con quien vamos a conversar porque hay muchas actividades, a nuestra espalda están algunas de las delegaciones, son nueve de las que llegan a este importante evento, 12ª versión no es menor, ¿cómo ha sido el balance de estas primeras horas? Y cuéntale a la gente las actividades que tienen programadas. Mira, puedo decirte que el balance ha sido regio, desde el primer día que llegaron, que fue el día viernes, en el día de ayer visitamos escuelas, hicimos el saludo protocolar y durante toda la semana tenemos escuelas también municipales y particulares para ir a visitarlos. Además, que tenemos nuestro vino de honor, que es nuestro cumpleaños, que va a ser el jueves, ya en el Centro Cultural, y el día sábado es la gala en el gimnasio Rojas Zamora. Yo creo que las expectativas son altas. De todas maneras, y ahí invitamos a todo San Antonio a que nos acompañe, con todos estos hermosos jóvenes que nos están acompañando en este evento. Afortunadamente también la gente acompaña esta actividad, las escuelas, diferentes colegios, también se motivan y también ellos conocen más de lo que es San Antonio. De todas maneras, porque ellos son tan amorosos, cariñosos con los niños, entonces ha habido mucha llegada con ellos. Y por ejemplo, ahora mismo, el hecho de que pasen a los cursos, con mayor razón hay un contacto directo con los chiquitos. Además, hay muchos que no vienen por primera vez, hay algunos que ya se repiten el plato, o sea, podría decir. Mira, hay países que se repiten el plato y nosotros encantados de recibirlo. Por ejemplo, Argentina. ¿Dónde está Argentina? Ahí. Ellos siempre nos han acompañado. ¿Ya? ¿Quién más? Brasil es primera vez que vienen ellos, pero el año pasado vinieron. México siempre con nosotros. ¿Ya? Uruguay siempre con nosotros. E incluso estamos invitados a un encuentro que ellos hacen en noviembre, así que capaz que San Antonio sea representado también en Uruguay. Muchas gracias, Susana. Vamos a conversar también con algunas delegaciones, con la Cámara de Hugo Espinoza, partidos por acá, presentándose ustedes, ¿de dónde vienen? Y también las expectativas, ¿cómo han nacido estos días acá en San Antonio? ¿Tu nombre también? ¿Cómo estás? Bueno, mi nombre es Gonzalo. Buenas tardes. Nosotros somos de Uruguay, del departamento de Canelones. Y bueno, nuestras expectativas siempre son... Nosotros disfrutamos mucho del encuentro. Este es el cuarto año que concurrimos. Y la verdad que es un placer, año a año, compartir esta semana junto a las demás delegaciones y al conjunto Puerto de San Antonio. ¿Primero en San Antonio ya habéis venido? No, este es el cuarto año que venimos. ¿Contento? Sí, siempre contento. Muchas gracias. Vamos, continuamos. ¿Ustedes de dónde son y cómo están? Bienvenidos. De México. Estamos, pues, muy bien. Estamos muy agradecidos por invitarnos otra vez. Nuevamente verlos a todos. Y pues, bueno, aquí venimos a demostrar un poquito nuestras danzas y para que conozcan un poquito lo que es México. ¿Explicativa alta con lo que será esta semana? No, claro, sí. Siempre llevamos a los colegios lo mejor que tenemos. Entonces, muy bien. Muchas gracias. Continuamos acá. ¿De dónde eres y en tu nombre? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Somos de la ciudad de La Paz, de Bolivia. Estamos agradecidos por la invitación. Ya venimos varios años y estamos alegres. Hoy queremos presentar lo que viene como ser nuestra danza, que es caporal. Entonces, alegres. Alegres por la bienvenida. Ayer acabamos de llegar por algunas dificultades, pero muy contentos por todo. ¿Contento de estar nuevamente en San Antonio? Sí, mucho, mucho. Es un lugar acogedor, muy acogedor. Entonces, alegres, alegres. Muchas gracias. También continuamos acá. ¿Usted dónde son? De Argentina. Bienvenido también. Ya, muchas gracias. ¿Su nombre? Santiago. ¿Su nombre? Juliana. Cuéntenos la expectativa. Estamos muy contentos de estar acá. Ya en mi caso es la segunda vez que vengo para acá. Y siempre nos atienden con mucho amor, mucha alegría. Me encanta en mi caso venir para acá. ¿Contento entonces estar acá? Muy feliz. 12 años hace que la academia ya esté invitada. Lo sentimos a los hermanos del conjunto San Antonio como parte nuestra de la familia. Todos los años nos encontramos y nos reciben excelentemente bien. Así que nos sentimos como en casa. Muy amable. Vale. Continuamos. ¿Ustedes dónde están? Y bienvenidos también. Buenas tardes. Nosotros somos de Ecuador. Somos una delegación de seis personas. Estamos muy gustosos de estar acá en San Antonio compartiendo con todos ustedes una vez más, luego de cuatro años, las danzas representativas del Ecuador. Muchas gracias. Bienvenido también. Continuamos. ¿Ustedes dónde son? Y también bienvenido. Muchas gracias. Nosotros somos de Perú. Hemos venido a una delegación de cuatro parejas. Estamos muy felices. Esa es la primera vez que estamos aquí. Hemos sido muy bien recibidos. Nos sentimos como en familia y en casa. ¿También invitada a la gente para que participen? Sí, claro. Están todos cordialmente invitados. Ya que este conjunto San Antonio se ha encargado de difundir la cultura de todas partes del mundo. Así que lo pueden encontrar aquí junto a nosotros. Muchas gracias Chile por este acogedora recibimiento. Estamos muy contentos. Un abrazo fraterno desde Perú. Y espero que siempre se siga repitiendo esta gran visita. Muchas gracias. Continuamos acá también. ¿De dónde ustedes? Y también bienvenidos. Somos de Brasil. De sur de Brasil. Muchas gracias por los convidar. ¿Contentos? Sí, muy. Todos los grupos muy unidos. La ciudad muy contenta, muy calorosa. El amor, el cariño, la atención. Nosotros somos el grupo con más integrantes acá de Brasil y estamos hoy bailando una danza del nordeste de Brasil. Un poquito de fojo para presentar a todos. Muchas gracias. Ahí están algunas de las delegaciones que serán parte y que son parte de la décima segunda versión del encuentro de danza latinoamericano que organizado por el conjunto folclórico Puerto San Antonio. Actividades que se extenderán durante toda la semana. El día sábado en el Ignacio José Rojas Zamora se llevará a cabo la gala. Una tradición del conjunto folclórico Puerto San Antonio con todas estas delegaciones que les presentamos a continuación y que tuvimos el gusto también de conocer. Este fue el informe temprano preparado por Hugo Espinoza en las imágenes y Gonzalo Durar en la información.